Hernández Lara Meriza, Fian Malena Agustina, Gramajo Milagro Cicel, Iliarte Altana, Lezcano Lourdes Florencia, López Teresa Estefanía del Milagro, Millares Tamara Nahí, Padilla Lourdes Daniela, Palomino Ivana Mía, Rojas Tania Emince, Mostafa María Florencia, Acuña María Soledad. Jóvenes, hoy se despedirán de sus experiencias escolares, de los patios y las aulas, donde compartieron momentos inolvidables. Pero no se despedirán de los amigos y los compañeros, de los docentes que tocaron sus sentimientos y dejaron huellas profundas. Tampoco se despedirán del conocimiento adquirido, que les servirá para forjar nuevos horizontes en sus vidas. No desaprovechen el tiempo y las capacidades en acciones inútiles. Lleven adelante con decisión su proyecto de vida, ya sea estudiando o trabajando. No dejen llevarse por propuestas que degradan y dañan a las personas. No trates de andar por el camino más fácil, generalmente no da buenos resultados. La vida es un camino en sí mismo y hay que transitarlo despacio y con cuidado. No sufran por no tener lo que no necesitan. Más bien, esfuérchense por hacer realidad sus proyectos. Bajo tu protección, bandera celeste y blanca, se fundaron pueblos, se abrieron caminos, se construyeron filocatiles, se crearon escuelas y se formaron nueve generaciones de jóvenes como la que hoy egresa. Tú, enseña nacional, representas nuestra patria, nuestras leyes, nuestros derechos y obligaciones, nuestra forma de vida. Tú, gloriosa bandera. ¡Gracias!